Más Y mira como nado en ti Como vuelo en ti Como corro en ti Déjame vivirte como aquella vez lo hiciste Déjame gritarte como cuando me gritabas Que te diera más, que querías más Déjame sentirte como cuando me sentiste Déjame gritarte como cuando me gritabas Que te diera más, que querías más Déjame vivirte como cuando me gritabas Y ahora que deseas ya eliges tú El modo que tú quieras más Que te guste más, que intentes ya Te pido que me vas una vez más Te quiero más Y mira como nado en ti Como vuelo en ti Como corro en ti Más Quieres más Quieres más y más Y ya te he dado toda mi vida Pero que más te puedo dar Más Quieres más Quieres más y más Quiero tenerte así Quiero gozarte Más Quieres más Quieres más y más Quieres más y más Más, tienes más, tienes más y más Más, quieres más, quieres más y más Y gritarás que quieres Más, quieres más, quieres más y más En una noche de lluvia, vaciarme de tus encantos Más, quieres más, quieres más y más Hace tu abrigo, mujer, cuando tú tengas frío Más, quieres más, quieres más y más Y tú gritarás que quieres más Más, quieres más, quieres más y más Yo te daré de mí, todita mi pasión Cuerpo con cuerpo, labio con labio Más, tienes más y más Estos caricias, abrazos Más, tienes más y más Toda la ternura de mi corazón Más, tienes más y más Te daré de mí, todita mi pasión Porque siempre y gracia me cumplirás Quieres más Quieres más Más, tienes más y más Te daré de mí, todita mi pasión Más, tienes más y más Te daré de mí, todita mi pasión